Andale pues, aquí estamos sus amigos de Porto Efectivo Desde la ciudad de Parrier, California Con las corridas en vivo, dos celulares, dice más o menos Por ahí, para la gente que está piseando saludos Marquere, tonos, dice Me escogieron una hora, y van a hacer una tranza Y es de esa gente tranquila, que no ocupan ni las armas Nada más dos celulares, o esas horas sonaban Subieron una cerveza, una bolsita escondida Era buena vitamina, porque yo no se dormía Y subieron los costales, que a la ciudad bajaría A los tres días después, a las dos en la mañana Se recibió una llamada, que ya estaba en el Tijuana Dormían en un cuarto viejo, usando kilos de almohada Otro día por la tarde, me hicieron otra llamada Que iban cruzando la línea, con la mitad de la rama Y que otro día en la mañana, me iban a mandar la lana Ahí quedó, amigos de Pasea Lejón ¡Ea! ¡Barbeiros!